Esa cara que pones cuando dejas un canal abandonado por más de 7 años y lo primero que subes no tiene nada que ver con lo que subías originalmente. Bueno, depende desde el punto en que se mire, ya que tiene una naturaleza similar al de Zone, la verdad es que no tengo otro medio por el cual hablar de este tema, ya que, aunque no lo parezca, es algo delicado. Y antes de que digan que demonios haces usando el loquendo en 2020. La saga Souls ha ganado una gran popularidad los últimos años, llegando el año pasado a ganar como mejor juego Sekiro. No estoy seguro si merecía el puesto por encima de DMC5, pero ese no es el punto al que quiero llegar. Con el gran seguimiento que han llegado a tener los juegos de Miyazaki era obvio que otros estudios tratarían de aplicar esa fórmula en sus juegos. Algunos buenos y otros no tanto. Sin embargo, algo que jamás esperé ver, es que los juegos de Miyazaki llegasen a inspirar un juego con clasificación R18. Si, me oyeron bien, hay una parodia pornográfica de Dark Souls, y dicen que la R34 es solo un chiste de internet. El juego era bastante desconocido en el occidente por el sitio en el que se hospedaba, y porque solo era posible jugarlo en japonés o con un traductor automático, hasta que por fin en abril de 2019, el autor publicó una versión en inglés oficial, que por más raro que parezca de los juegos de Glisite, no estaba hecha con el traductor de Google. Estoy hablando de Black Souls. En principio, uno puede llegar a pensar con ese nombre que es otro de esos plagios clickbait que se encuentran en Steam para sacar dinero, más aún viendo que es un juego hecho en RPG Maker y los Tillsets, los Spites y la música son todos recursos gratuitos que puedes hallar en internet, y aún así el juego cueste más de 15 dólares. ¿Y saben algo? El juego vale cada maldito centavo. Este RPG tiene claras inspiraciones de los juegos de Miyazaki, Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, y al tomar esas inspiraciones era inevitable incluir referencias a Berserk. Empecemos por partes. La historia. ¿Cómo puedo empezar? Primero que nada, esta obra es el segundo juego de la saga Darkfire Tale, o Cuentos de Hadas Oscuros. Esta saga está compuesta por tres juegos, Red Riding Woods, Black Souls y Black Souls 2. El primero de la saga, Red Riding Woods, está basado obviamente en la caperucita roja, y si bien tiene relación con Black Souls, he de admitir que debe de verse más como una forma de expandir el mundo y como la primera obra del autor. Por lo que no siento que sea necesario jugarlo para entender la historia de Black Souls, sin embargo, no dejo de recomendarlo. Ahora sí, al tema del vídeo. Black Souls es un juego creado en RPG Maker, que toma los clásicos cuentos de hadas, y los retuerce dentro de un mundo lúgubre y decaído, donde la gente se convierte en criaturas monstruosas que devoran almas, y tú eres de los pocos guerreros que se atreven a luchar contra la oscuridad. Ya sea porque quieres traer la luz al mundo, o pelear por tus deseos egoístas, tendrás que avanzar por los reinos de las cuatro princesas de cuentos, para así poder llegar hasta el imperio perdido y acabar con la Cenicienta y su horrendo reinado. Nuestro protagonista silencioso comienza su aventura siendo liberado de su celda por una doncella que nos guía a lo largo de nuestro escape. Sin espoilear mucho, terminamos en el Bosque Encantado, el cual es un lugar seguro a donde llegarán todas las mujeres que se vuelvan nuestras camaradas a lo largo de la historia. Así como también aquellas que decidamos reclutar de una forma más, ah, brusca. Desde el Bosque Encantado tendremos cuatro caminos distintos por los cuales avanzar, cada uno llevándonos a un reino diferente donde deberemos de enfrentarnos, o casarnos, con las cuatro princesas, para así poder llegar a abrir la gran puerta hacia el imperio perdido y terminar nuestra aventura siendo el héroe o villano de esta historia, o por lo menos intentarlo. ¿Les suena familiar? Para quien haya jugado Demon's Souls o Dark Souls, le sonará bastante parecido a algunos puntos de la historia. Empezamos la aventura siendo liberados de nuestra celda, al igual que en el primer Dark Souls cuando Oscar nos lanza el cadáver con la llave. El Bosque Encantado es prácticamente el nexo de Demon's Souls, o más bien el santuario de enlace de fuego de Dark Souls, ya que, si bien ambos lugares son espacios seguros donde el protagonista puede descansar, y es el lugar a donde empiezan a llegar los demás aventureros que nos encontramos en la historia, el santuario de enlace de fuego de Dark Souls es el único lugar en donde se ve esa libertad de exploración, donde se unen todos los reinos principales. Otra similitud que podemos encontrar son la importancia de las almas, ya que éstas tienen las mismas utilidades que en Demon's Souls y Dark Souls. Se consumen para aumentar tu fuerza, y son la moneda que aceptan los vendedores en este mundo. No obstante, hay una diferencia con éstos. Para subir de nivel a nuestras seguidoras, también tendremos que darles nuestras almas, por lo que hay un espacio mucho mayor donde gastar nuestros recursos. Eso sí, al igual que con los juegos de Miyazaki, no esperen un final feliz para los amigos que hagas en el mundo. Es más, no esperes un final feliz en lo absoluto. Este juego tiene un mundo bastante cruel, en el cual madres se convierten en monstruos que buscan devorar el alma de sus hijas, aquellas mascotas queridas por sus amos que tenían desde que eran cachorros se vuelven en su contra y tratarán de devorarlos a la mínima oportunidad. Las apariencias inocentes de aquellos que parecen no ser afectados por la maldición pueden llegar a tener un lado muy oscuro, llegando a ser incluso peores que la propia Cenicienta. Es una historia que no teme hacerte sentir inútil mientras te hace presenciar como todo lo que trataste de salvar termina pereciendo de la forma más dolorosa posible. Hasta tal punto que te puede llevar a buscar cada final del juego, en un pésimo intento de salvarlos a todos. Este juego contiene cuatro finales disponibles, uno en caso de ganarle a Cenicienta con todas las seguidoras, otro en caso de vencer a la Cenicienta sin cumplir la condición anterior, otro en caso de que completemos la questline de Alice, y el último en caso de completar la questline del DLC. Además de las questlines de cada seguidora hay mucho contenido en este juego, con un mapa bien extenso. También he de decir que creo que es posible conseguir todos los finales en una sola playthrough, aún así, el juego cuenta con un sistema de Game Plus en caso de que quieras seguir jugando luego de pasártelo por primera vez. Terminando de hablar sobre la historia algunos se preguntarán el por qué este juego es para adultos, cosa que hablaré en el siguiente punto. El arte. Como dije al comienzo del video, todos los Tillsets y Splites de este juego son recursos que se pueden encontrar gratuitamente en internet. Bueno, casi todos. La excepción a esto se ve en el arte de las seguidoras disponibles en el mundo, las escenas especiales, por así decirlo, y el Splite de un par de jefes. Aun cuando la mayoría de los diseños son de uso libre, el creador del juego, Inni, Mini, Maini, Mo, o su nombre en Twitter y Pixif, su sigero toro, tiene un estilo muy interesante, que va bastante bien con el mundo que creó. Algo parecido a bocetos hechos a lápiz y crellones, bastante rústicos y en varias ocasiones desproporcionado, le da un toque oscuro y único que complementa la historia. Supongo que es la mezcla de ese estilo de dibujo de manga infantil con las escenas sexuales, lo que hace que quede también dentro de una historia que se compone de una interpretación depravada de los cuentos de hadas clásicos. Aquí aprovecho de hablar un poco sobre los géneros que toma esta obra, a la hora de los temas más adultos. Y antes de empezar, les aviso que desde el comienzo tienen la opción de saltarse todas esas escenas. No sé por qué jugarían un juego como este si no quieren ver eso, pero cada quien con lo suyo. Así como los temas sensibles que toma la historia, las escenas especiales pueden tener contenido que no son del agrado de muchos. O quizás sí. No juzgo a nadie. Podemos esperar escenas inmorales, lolis, violaciones, oral y bastante de hecho, ya que para subir a las seguidoras de nivel ellas tienen que consumir tus almas, y ya se imaginarán cómo transferirlas. A los saikyo no quasar, pero si en lugar de ser un hechi fuese un hentai. Dios santo, ¿cuánta censura tendré que poner en este video? Por si se lo preguntan, no contiene nada de gore explícito, ni tampoco el peor género de la historia, netorare. Además, el juego no te obliga a practicar ninguna de estas actividades, así que a menos de que ustedes mismos busquen hacerle algo mal o a las chicas, no tienen que preocuparse. Sin embargo tras tomar la decisión no hay vuelta atrás, por lo que recomiendo leer bien las opciones de texto y no cliquear a lo loco. No obstante, no puedo excusar toda escena por el simple hecho de que me guste el estilo de toro, objetivamente hablando, Dios como odio esa expresión, el arte es de baja calidad, y puede que muchos de los que estén viendo el video piensen que parece ser hecho por un total amateur y por consecuencia el juego no vale su tiempo. Cada quien con sus gustos, no puedo obligar a nadie a cambiar su opinión, lo que si puedo decir es que tienen un gusto muy pobre si piensan eso, solo bromeo. Pues por todo lo que he llegado a decir en este video, ¿es fácil para ustedes creer que la demografía de este juego es algo pequeña? Y tienen razón. Por eso es que lo hago en forma de video, este es un tema que ni siquiera estoy seguro de que YouTube me deje publicar aún después de censurarlo bastante. Quiero hacerlo un poco más conocido, aunque probablemente el video no llegue ni a las mil visitas. Sin embargo, si aún no están convencidos de querer jugarlo, pasaré a hablar del último tema. El gameplay. Ogueras como puntos de viaje y descanso, la experiencia es a su vez la moneda del juego, y si mueres la pierdes y tienes que ir a buscarla hasta el sitio donde las perdiste, nunca mueres realmente, subes de nivel con un NPC en el espacio seguro del mapa, hay pocos NPCs en el mundo, pero los que se encuentran casi siempre agregan algo importante a la historia, jefes, parries, esquivar, o sea. ¿Qué más quieren? El juego se aseguró de simular bastante bien el sistema de combate Souls, como con un stat llamado velocidad, que dicta la rapidez con la cual se llena tu barra de turno, por lo que si eres bastante rápido puedes llegar a golpear varias veces antes de que el enemigo responda. O caso contrario, en donde eres tan lento que el oponente puede llegar a matarte antes de que sea tu turno. Además de eso podrás encontrar diferentes armas que tendrán diferentes estadísticas no solo de fuerza, sino también de velocidad, simulando así la animación de ataque que tienen cada una de las armas en los juegos de From Software. No solo eso, sino que algunas armas tienen poderes especiales que irás desbloqueando mientras más niveles tenga. No hay armaduras en el juego salvo la que te entregan en el principio, puedes elegir entre tres clases al comienzo, cada una con sus stats personalizados y con su propio equipo, además de elegir un regalo de entierro. Todos los regalos pueden conseguirse jugando así que la elección es de cada quien. Hay una gran lista de jefes a vencer, todos basados en cuentos de hadas. Algunos requieren de alguna questline para poder pelear contra ellos, mientras que otros te los encontrarás simplemente explorando, para un total de aproximadamente 25 jefes. Además puedes reclutar hasta un total de 10 heroínas para que te ayuden en tu aventura. Luego de hablarles, o en casos especiales, seguir su questline, podrás invocar hasta un máximo de 3 seguidoras para que te apoyen en la batalla. Algunas son soporte, otras usan la magia para atacar, y otras son directamente guerreras al igual que tú, por lo que puedes hacer diferentes combinaciones para superar un combate. En ciertas peleas importantes, al invocar a las seguidoras puede que tengan comentarios acerca del jefe en cuestión, lo que incentiva a cambiar entre ellas a la hora de enfrentarse nuevamente al jefe en Game Plus. La mayoría de los consumibles en el juego vienen directamente de los juegos de Miyazaki, como por ejemplo la cosa blanca y pegajosa de Demon's Souls o la bendición divina y el hueso de regreso de Dark Souls. Incluso hay armas especiales clásicas de From Software que no mencionaré para no hacer spoilers, pero los fanáticos de esa compañía ya se imaginarán cuáles. Existen varias questlines en el juego que, al igual que los de Miyazaki, serían casi imposibles de completar sin una guía, además de que el juego no perdona cuando las fallas. Una advertencia, aquí todos los NPCs, con la excepción de dos, pueden ser asesinados. Esta es una opción que se abre siempre que tratas de hablar con alguien, por lo que recomiendo siempre fijarse bien qué opciones eligen. Además de matar o hablar, existe una tercera opción. Esto, el hacer cosas malas. Si eligen eso pues pasará lo que se insinúa que pasará, y desbloquearás una de esas escenas especiales. Al hacer esto ya no podrás reclutar al NPC como seguidor y su questline estará arruinada. Pero la tendrás encerrada en un calabozo dentro del bosque encantado. A menos de que seas el peor hijo de puta de la historia, les recomiendo que eviten ambas opciones durante su primera playthrough, ya que se pierden de contenido primordial en la historia, y las peleas pueden llegar a ser bastante difíciles si no traen consigo a una acompañante. El cometer esta clase de actos, tanto matar como lo otro, aumentará su número de pecados, cosa que aparte de afectar al final, puede llegar a arruinar su relación con otros NPCs, y hará que los del grupo del juicio negro inicien una cacería en tu contra. Existen juramentos que te darán tanto un anillo como una escena especial de recompensa, uno por cada princesa, incluyendo a Cenicienta y la del DLC para un total de 6 juramentos. Para acceder a ellos deberás cumplir ciertas condiciones y seguir con su questline. De nuevo, algunas son bastante simples mientras que otras querrás tener una guía a la mano. El juego se encuentra disponible en japonés, mandarín e inglés. En lo personal solo he jugado esta última versión, y me alegro al decir que el guión es bastante bueno, a diferencia de otros juegos en Dullside que he jugado donde pareciera que la traducción fue hecha directamente con un traductor automático. Agrego también que varias de las questlines en este juego tienen una ruta de compleción similar a otras de Dark Souls, Demon's Souls y Bloodborne, por lo que si se encuentran con alguna similitud puede que lleguen a adivinar la forma de continuar esas historias sin guía alguna. En mi conclusión este juego es una de esas joyas escondidas que pueden llegar a pasar desapercibidas por su naturaleza adulta, con una historia atrayente y personajes bastante únicos. Si llego a decir algo malo del juego sería la falta de Tillsets y Spites originales, quizás si el juego fuese así le daría un 10 de 10, porque los jefes que tienen el arte de toro son de los mejores en el juego. También estaría genial que hubiese un cuadro de texto que diga algo como ¿Estás seguro? Porque es bastante molesto que al estar apurado y queriendo hablarle a algún NPC termines matándolo o haciéndole algo malo sin intención. Pero bueno, el primer Dark Souls tampoco perdonaba nuestros errores cuando atacábamos a un NPC por accidente. Me encantaría hablar de la música, pero... Bueno, esta no es original tampoco. No obstante las elecciones del soundtrack para este juego siguen siendo de excelente calidad, en verdad me sorprendí que fueran de uso libre, no obstante, mis halagos llegan hasta aquí. La elección de la música. Eso sería todo, en la descripción dejaré un link del juego en inglés por si alguien se anima a comprarlo, si lo quieren obtener por otros medios es su decisión y Google es su amigo. También dejaré un link donde pueden encontrar los nombres del soundtrack y donde encontrarlos en la descripción. Dejaría un link del Twitter de Taro, pero la verdad postea bastante arte para adultos por lo que temo de que YouTube se moleste. Por favor consideren dejar un like en el video si les gustó, sin embargo suscríbanse bajo su propio riesgo, ya que no estoy seguro de si volveré a postear videos de forma seguida. Dejen su opinión en los comentarios y espero que pasen una feliz noche y un excelente octubre. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.